Bueno, yo no empecé como piloto de rally, en realidad arranqué como copiloto en el turismo carretera. En el turismo carretera corrí tres años, con Omar Tannoni, corríamos con Chevrolet. O sea, mi primera aparición en el automovilismo fue en la categoría mayor del automovilismo deportivo argentino, pero como copiloto, como acompañante. En ese momento teníamos a cargo, los acompañantes teníamos a cargo la parte de cronometración, y después se fue reemplazando por seguridad, porque ya realmente el acompañante del turismo carretera era por tradición, porque cuando se inició corría el piloto con un mecánico, y se corrían a través de toda la Argentina, lo que eran las famosas vueltas, que eran miles de kilómetros, que se te rompía el auto, entonces bajaban los dos, lo arreglaban, bueno, era bastante complejo. Y después por tradición se siguió corriendo con copiloto. Pero ya era, en algunos casos hemos tenido accidentes grandes, de los que participé también, y era realmente un riesgo innecesario tener un copiloto, porque se lo utilizaba exclusivamente los pilotos, la mayoría de los pilotos lo utilizaban como una parte del esponsoreo. O sea, el que subían de copiloto era el hijo de uno de los sponsors, el amigo que ponía plata, bueno, yo era el único que no ponía plata dentro de la categoría para correr, corría por amistad nada más. Y tuve el privilegio de correr tres años, conocer gran parte de Argentina corriendo, y la verdad que es una experiencia increíble. Y en el 2006, cuando tuvo el accidente que le costó la vida al piloto, a un copiloto realmente, que hoy, si me pongo a pensar, no me acuerdo quién es el apellido del muchacho, pero le costó la vida y estuvo muy grave el acompañante de Moriarty, en otro accidente muy grande que hubo. Desde ahí se decidió bajar a los copilotos, y bueno, y ahí me abrí paso yo. Tuve el ofrecimiento de la gente de Frediani Competición, de Fuentes, acá cerca, un pueblo de acá cerca, para manejar un Nissan. La primera experiencia fue, después de dos o tres prácticas, fue bastante positiva. Corrimos la carrera de Fuentes, salimos cuartos, en la primera carrera que corríamos. Y en el rally sí es necesario correr con un navegante, ya pasa a ser navegante en vez de copiloto, porque es quien te va cantando todo dentro del auto. Vos tenés que confiar plenamente en lo que te canta el que tenés al lado. Si el de al lado se perdió en un frenaje, o se perdió en una característica de piso, el golpe cuando ponés tercera, dicen los entendidos, que es muy fuerte. Nosotros hemos volcado a 180 kilómetros por hora en tierra, y realmente es complicado saber dónde vas a caer.